La verdad que es algo que tenía ya ganas, porque después de la vivencia en semifinales con mi equipo tenía ganas de volver a tirarlo porque lo he hecho siempre, porque siempre me he encontrado en un estado anímico, bueno y de confianza y tenía ganas de demostrarlo. Bueno, que gane el mejor. El trabajo ya está hecho y ahora toca soñar con una gran final y que gane el mejor.